este trail se llama palm canyon según son tres millas vamos a ver este cómo está este se mira muy bonito pues vamos a ver qué tal con 15 millas de largo palm canyon es una de las áreas de gran belleza en el oeste de américa del norte su flora y fauna autóctonas que la gente de cahuila utilizó con tanta habilidad y su abundante palmera de abanico de california sus contrastes impresionantes con las escarpadas gargantas rocosas y las áridas tierras desértica más allá un sendero de pendiente moderado serpentea hacia el cañón para hacer un picnic cerca del arroyo meditar explorar o hacer caminatas o montar a caballo como les comentaba en el primer vídeo que por cierto si no lo han visto les invito a que lo vean esta es una de reserva de indios ubicada en la ciudad de palm springs california a dos horas de los ángeles con unas vistas espectaculares y muchísimas palmas es recomendable ir en tiempo de invierno o primavera ya que en verano se pone muy caliente el costo por persona es de 12 dólares y no se permite en ningún tipo de mascota ya sea perros o cualquier otro animal en la localidad se encuentra una tienda de recuerdos y cositas artesanales también puedes comprar aguas comida rápida por si te da hambre aquí casi no hay agua pero igual las palmas son impresionantes está está muy bonito que te ha parecido me gustó mucho está precioso está impresionante las palmas las piedras todo está muy bonito vale la pena los dos dólares que pagas no pagué dos pagué dos la verdad les recomiendo 100% este lugar pues tiene caminatas desde principiantes que son de una milla hasta avanzado que son de más de 10 millas de largo este lugar es perfecto para una buena sesión de fotos o simplemente para admirar la belleza del lugar alguien ya se canso alguien ya se canso sí 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 sí